Michael Jordan es la máxima leyenda en la historia del deporte, pero antes de ganarlo todo con los Chicago Bulls, fue un jugador colegial que soñaba con llegar alto, y lo consiguió, aún siendo un adolescente. El joven Michael mostró todo su arsenal desde los 18 años, cuando vistió por primera vez los colores de North Carolina, el equipo que le arropó de 1981 a 1984 para llegar a lo más alto, de la siempre competida NCWA. Apenas llegó a la liga, ganó el título de novato del año, y a la temporada siguiente, con el 23 en la espalda, dejó en claro que era un jugador para la historia. Un hito del deporte, destinado a lo más alto del básquetbol. Era la final de 1982 en la NCWA y frente a él, la Universidad de Georgetown. 18 segundos en el reloj, y su equipo perdía por solo un punto, pero Michael flotó, como solo él sabía ser, y nació como una estrella. Con un tiro que dio la vuelta al marcador, y valió el título para North Carolina. El legado de Jordan en la NCWA llegó tan lejos como su historia. Fue nombrado jugador colegial del año en 1983 y 1984, y con ese agónico título que consiguió para North Carolina, demostró que aún las mejores leyendas viven la locura de marzo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal!